Buenas tardes, primero es algo difícil por lo que estamos pasando, ¿me entiendes? Yo creo que todos aquí estamos pidiendo a Dios que las cosas mejoren, pero bueno, gracias a Dios porque nos dio la oportunidad de volver a estar aquí en un campamento más, un campamento que es para que la temporada se reanude y bueno, para mí es un privilegio poder estar aquí en esta gran oportunidad del Summer Camp que es algo para que nos estamos preparando para Grandes Ligas, creo que es mi sueño estar aquí y poder compartir con todos estos maravillosos jugadores que tienen los padres, con los que aprendo cada día más a mejorar como persona y como jugador, aprender de ellos, de su experiencia, por lo que han pasado y creo que a pesar de las cosas que estemos pasando, Dios sabe cómo hacer que nos mantengamos bien o nos mantengamos haciendo lo que nos gusta y bueno, ahora nos devolvió el béisbol y para mí es una oportunidad grandísima estar aquí y poder tener la oportunidad de hacer el equipo para poder estar con el equipo de los padres esta temporada 2020. Yo creo que lo más importante de esta temporada es ayudar al equipo, eso es lo que quiero. Aparte de hacer el equipo, lo que más quiero hacer es disfrutar el momento, disfrutar esta bella oportunidad de jugar este hermoso deporte que Dios me ha dado y lo importante es ayudar al equipo a ganar, a dar lo mejor de mí para darle la oportunidad a los padres de poder entrar a una postseason o ir a un World Series, que es lo que se quiere, eso es lo más importante para mí. Yo creo que Dios me da la oportunidad y los padres yo sé que preparándome va a venir mi tiempo, yo voy a dar lo mejor de mí para ayudar al equipo a hacer las cosas bien, ¿me entiendes? Y eso es lo que yo siempre voy a dar de mí porque para eso estoy aquí, para ayudar al equipo, porque ellos confiaron en mí en el 2016 y estoy aquí para ayudarlos a ellos a conquistar una corona.